Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Usa para no usar y platicar, para no compartir, para no dar seguimiento, para no usar el producto Para poner cualquier excusa para no comprar Porque ojo eh, se cayó la aplicación, se cayó la página Inmediatamente el equipo de OmniLife empezó a trabajar para poner Whatsapp, los edis, a trabajar Nos pusimos las pilas, porque somos con una actitud imparable Muy capaces de adaptarnos a las circunstancias y a los retos Y ese es el aprendizaje que nosotros queremos demostrarles con el ejemplo Que a pesar de los problemas que podemos tener, porque no somos perfectos Sabemos responder con actitud y con capacidad de adaptación Porque esa es la esencia de OmniLife y esa es la esencia de tener una actitud imparable Les voy a poner un ejemplo de actitud A ver, Wilfred y Sandra, ¿qué hicieron en el último mes? Se echaron una gira por todo el país, acá en Ecuador, ¿no? Porque venían las extravaganas y una gira por todo el país Un aplauso para Wilfred y Sandra John Realpe y Gloria me estaban platicando ayer ¿Cuántos centros de negocio abrieron en el último mes? Cinco centros de negocio en el último mes En la organización de Gloria y John Realpe Tú también la has estado metiendo, VACA Reunión con todos los equipos a nivel nacional En la organización de VACA ¿Qué aplicación? Viajé por 20 ciudades Cristian, 20 ciudades para estar aquí con su gente en la organización Artes del Evento Aplicación, página web Ellos no necesitan eso para hacer su trabajo Eso es liderazgo Esa es actitud en OmniLife Esa es la diferencia entre la gente que sí quiere lograr los objetivos Y entre la gente que busca cualquier excusa Para no cumplir con sus propios objetivos Acuérdense algo muy importante Y con esto voy a cerrar Porque hoy les dije que iba a estar como regaño de abuelo Con mucho cariño, pero duro a la cabeza Esa es la diferencia de la actitud en OmniLife Aquí ustedes no nos tienen que demostrar nada Ni a mí, ni a OmniLife, a la compañía como tal Son sus objetivos Es su negocio Ustedes son empresarios independientes de OmniLife Y la palabra independiente tiene una gran responsabilidad Ustedes son emprendedores de su propio negocio Es su negocio familiar ¿Y de quién va a depender el negocio? 100% de ustedes Ahora, tenemos una colaboración muy importante Por supuesto Somos socios en esto OmniLife pone las herramientas Y ustedes tienen que trabajar para cumplir sus sueños Ese es el acuerdo Y el principio de la esencia De lo que somos en OmniLife Pero no se acuerden No se olviden de ese acuerdo Porque es muy importante No nos echen la culpa a nosotros cuando algo no funciona Porque el negocio no solamente se hace de manera digital Se hace de persona en persona Y esto lo he recalcado una y otra vez Cuando lanzamos las nuevas herramientas de OmniLife Les dije Esta herramienta es muy poderosa Este chunchito, este aparato Nos puede hacer crecer Pero si nos convertimos dependientes de esto Ese no es el éxito y el futuro de OmniLife Es una gran herramienta Y estamos innovando Y ojo Y se lo pueden leer en cualquier persona Que trabaje en la industria de la tecnología Como Steve Jobs Innovar es doloroso Cuesta trabajo Pero lo más padre de todo esto Lo mejor de todo esto Es que esta experiencia Nos ha hecho crecer un montón Este suceso con la página web Y las aplicaciones Nos hicieron entender Que teníamos muchísimo que mejorar Muchísimo que evolucionar En nuestros sistemas En nuestra tecnología Y les aseguro Que a partir de esta experiencia OmniLife en la parte digital Es otra compañía totalmente distinta Lo que hemos mejorado Lo que hemos mejorado En estas semanas Híjoles No les puedo explicar Pero hemos mejorado muchísimo Hemos aprendido mucho Y nos dimos cuenta De lo mucho que teníamos que mejorar Mucho de nuestras herramientas tecnológicas Entonces ¿Fue doloroso? Pues sí Un poco ¿Que nos sacó en nuestra zona de confort? Pues sí Un poquito Un poquito Mucho En algunos países más que otros Que supimos enmendar Y que supimos mejorar Por supuesto Activamos herramientas Para que continuara el negocio Y el que no cumplió Con sus objetivos de este mes Es porque no quiso Porque tengo muchos ejemplos De quien si lo hizo Porque está haciendo su trabajo Como se debe de hacer Con mucha constancia Un día sí Y el otro también Usando Platicando Lo que ustedes ya saben Entonces Ya para cerrar Y les voy a decir un par de cositas Ya para A ver Más preguntarles en buena onda ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Estamos? Ya con los mensajes Que me mandan A Mauri Explícame ¿Qué pasó? No, no, no Bueno ¿Uno de ustedes se me pusieron? Hijos en la mañana ¿Eh? Cuidadito Cuidadito A los que andaban Con mentiritas Por ejemplo Hubo una mentira Y no porque me quiera Enfocar lo negativo Pero sí les quiero poner El ejemplo De lo destructivo Que pueden hacer Los comentarios que hacen A veces Sin pensar Sin entender Sin hacer conciencia En donde están En que compañía están Cuando los hemos dejado abajo Con sus pagos Cuando les hemos quedado mal Con sus pagos Nunca Podrá llover Temblar Temblores Catástrofes Digitales Tecnológicas OmniLife Nunca Absolutamente Nunca Les ha fallado Jamás Jamás Pero luego Luego Cuando hay problemas Hay quienes empiezan Y es que no nos van a pagar Y es que el viaje No se va a hacer Y ya se canceló el viaje ¿Cuál se canceló el viaje? Por el amor de Dios Si ni los de la pandemia Los cancelamos Los fuimos reponiendo Cuando pudimos En unos meses En unos meses Vamos a estar Algunos de nosotros En Turquía Y en Grecia Así en el crucero Y nos vamos a estar acordando De aquellas que estuvieron Y no se va a hacer el viaje Y se va a cancelar Y OmniLife Está haciendo esto Porque nos quiere perjudicar Por el amor de Dios A ver Aquí estoy de frente Aquí De frente Y se los digo Esas personas Que hacen comentarios negativos Que destruyen Que hacen chismes Y rumores Cuidadito Porque si me los encuentro Y sé quienes son Me los voy a justiciar Me los voy a justiciar Ese no es La actitud imparable Ese no es La actitud OmniLife Ese no es La forma en la que Hacemos nosotros Los valores Con los que hacemos Esta filosofía Que hace esta gran empresa Hace muchos años No teníamos Ni las herramientas Y hoy en día Tenemos grandes herramientas Pero eso no es excusa Porque el negocio Se hace De persona en persona De ser humano En ser humano Con confianza Con transparencia Y por eso El día de hoy Quería arrancar Conectado con todos Para platicarles de esto Para que quedara muy claro Y para que Nos dejemos de distraer Y sigamos adelante Con la actitud Que nos caracteriza En OmniLife ¿Sale? ¿Estamos? Fíjense Para que no haya excusas Primer anuncio Cierre indistinto Especial para marzo ¿Ok? Cero excusas Cierre indistinto Tienen unos días más Para cerrar marzo Vamos a cerrar El 3 de abril ¿Ok? Nomás acuérdense Algo muy importante Tienen que especificar Si el pedido es Para marzo O para abril Ya se lo saben Ustedes Cuando son cierres Indistintos ¿Ok? Segundo apoyo Para este mes Calificaciones a viajes ¿Ok? Si calificas en marzo Como tuviste Una actitud imparable Y no te pusiste Escusas Ni quejas Ni rumores Ni chismes Te vamos a dar Una noche adicional En la calificación Del rally Para los viajes Del rally ¿Ok? Dice Si no calificas en marzo Recogeremos tu periodo De participación de un mes Continuando en abril Y concluyendo en julio Eso no lo entendí Si no calificas en marzo Recogemos tu periodo De participación de un mes Ok Continuando en abril Y concluyendo en julio Ok Ya entendí Total Un poco redactado aquí ¿Quedó claro o no quedó claro? Ustedes lo entendieron Mejor que yo Bien Viaje internacional de Grecia Turquía Ok Si calificas en marzo Te vamos a otorgar Los siguientes beneficios Exclusivos Dentro del crucero Fíjense Son incentivos Para que se pongan Las pilas A los que dijeron No ya Marzo ya no Ya no califique Déjale escribo a Mauri Un mensaje Que me faltaron Diez mil puntos Y por qué ¿Por qué? ¿No? ¿No? Es que hijos de la guayaba A veces Se agarran de cualquier cosita A Mauri Es que no pude cerrar Mis puntos Y yo digo Bueno ¿Le faltaron cuántos? O Diez puntos Cien puntos O cientos puntos Le faltaron Cinco mil puntos No maestro Eso Eso se llama Flojeritis aguda Ok Ahí les va Les vamos a dar Un crédito De cincuenta dólares Más En el barco Ya ves que Hay créditos En el barco Entonces cincuenta dólares Más de incentivo Les vamos a dar Unos beneficios Adentro del barco Que si Wifi Y que si no Tanta cosa O sea Como que Cositas Cositas padres Adentro del barco Para hacer en general Y los que califican En marzo En el barco Vamos a hacer Una reunión especial Le vamos a llamar La reunión imparable Donde nos vamos a juntar Con esa gente Que trae toda la actitud Y vamos a hacer Un evento especial Pequeño o grande Adentro del barco Con solamente Los que hagan La calificación De marzo Del viaje Ok Entonces Ahí les va Otra cosa Híjole Ya es muchísimo Si no calificas En marzo Podrás recuperar Los puntos faltantes En abril Ojo Espérenme tantito Porque luego Les digo Se me emocionan Y ya se van Este En el tobogán Estos serán adicionales A los requeridos En este mes de abril Aplica Únicamente Por lo menos Hiciste Dos mil quinientos Puntos personales Ese es el filtro Si no hiciste Esos dos mil quinientos Puntos personales En marzo Chayito No calificaste Y no le eches la culpa Ni a Dios padre Ok Entonces Un ejemplo Si la meta De marzo Es cinco mil Hiciste Cuatro mil puntos Y te faltan mil En abril La meta Es seis mil Te faltaron mil En marzo Vas a tener que hacer Siete mil ¿Está clarísimo? Dos mil quinientos Puntos mínimos Quien no haya hecho Eso Papas Chao No va al viaje Próximo año ¿Estamos? Brasil y Rusia Que nos están viendo Vamos a hacer algo especial Para ustedes Porque ellos tuvieron Un poquito más De problemas Ok Nomás para avisar Luego Luego hablo Con ustedes Y Todavía más cosas No hombre Pues Que actitud Incentivos bronce Suprime y avance Si en febrero Fue tu primer periodo De calificación Y en marzo No pudiste concluir Tu calificación Podrás hacerlo En abril Ok Aplica lo mismo Para bronce Suprime Y avance App De mi negocio Si pagaste Tu app En marzo Ay no Porque también Empezaron Si yo ya pagué Y no sé Que tanto Ya Ya Tranquilo A ver Ya Tranquilo No has entendido Todavía Que el app Es una inversión De tu negocio Pues está bien Está bien Es una herramienta Que se te da Para poder hacer mejor Tu negocio Pero no es un requisito Si pagaste tu app En marzo El abril El abril es sin costo Ok Entonces no les vamos A cobrar abril Ya Tranquilos Ya 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 Todo bien Todo bien Todo tranquilo Pero yo pagué El año completo Ay ya ya Un mes más A los que pagaron Año completo ¿Listo? ¿Ya? ¿Ok? Y los nuevos usuarios Que tenían marzo Como mes gratuito Se recobre para abril Listo Ya ¿Estamos? Ok Con eso termino Esta parte ¿Ok? Ya se acabó El regaño De abuelito Estamos Ahora si vamos a arrancar El evento Ah si Otra cosa También muy importante Aviso también Del app En menos Aproximadamente En menos de 48 horas Ya va a estar lista Y funcionando Y corriendo otra vez Ok Por si no había quedado claro Ya está bien planchado El asunto ¿Verdad? Estamos Bueno Vamos cortando La transmisión Porque no queremos Colados a nuestro evento Aquí en Ecuador Ya tendrán su evento En sus países Entonces ayúdenme A despedir a todo el mundo Que se conectó Saludos Chao Nos vemos Felicidades A los de la actitud Imparable Y cuidadito A los de la actitud De flojos ¿Eh? Cuidadito Listo Bueno Ahora sí Ecuador Ahora sí va a empezar el evento Ahora sí vamos a arrancar Ya Gracias Les da risa ¿Verdad? Porque Si les da risa Es porque Híjoles La gente nueva dice Pues qué pasó Ni me enteré De nada La gente nueva Ni se preocupe Es otra cosa Ya después Ya hablaremos después A la gente nueva Mi realidad A lo más alto Puedo vencer Cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza Y luchar Y todo esto es porque Está en mí Yo tengo el don Omnilar No 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 No